Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el pez piedra. El pez piedra tiene dos especies diferentes, una científicamente llamada sinanceja berrucosa, la cual se encuentra en las islas de Mauricio, Madagascar, Seychelles, África Oriental y en el Mar Rojo. Y también tenemos la especie sinanceja horrida, que vive en las aguas del Indo-Pacífico y Australia. Además de en los océanos, estas especies se pueden encontrar también en algunos ríos. El pez piedra mide aproximadamente 36 centímetros de longitud, aunque hay algunos que se han encontrado de hasta 60 centímetros. Y el color puede variar de un especímen a otro en tonos de marrón, gris, verde, rojo, blanco, amarillo y naranja. Todo su cuerpo es un contraste de estos colores, haciéndose así una mezcla diferenciando a cada uno en una tonalidad especial. Además, todo su cuerpo está envuelto con diferentes sedimentos y minerales llenos de gran cantidad de algas y plantas, ya que lleva sobre su cuerpo un líquido pegajoso parecido a un moco, a través del cual se pueden adherir fácilmente a él las algas, los corales y diferentes sedimentos. A pesar de la apariencia que vemos en el vídeo, este pez es muy tranquilo, se pasa la mayor parte del tiempo entre las rocas o enterrado en la arena, donde gracias a su aspecto se camufla perfectamente con el entorno, dando la sensación de que es una piedra más en el océano. De esta forma puede protegerse de sus depredadores como las mantarrayas, las ballenas y los tiburones blancos. Incluso se sabe que una horca puede comerse hasta 50 peces piedra de una sola vez. El pez piedra es carnívoro, por lo que su dieta se compone básicamente de peces, crustáceos, moluscos y camarones. Es un animal nocturno, por lo que cuando sale en busca de comida suele ser en la oscuridad de la noche. A pesar de su tamaño y aspecto, es muy rápido al momento de capturar sus víctimas, y se ayuda con su enorme boca para atrapar fácilmente estos peces más pequeños. Al tener un metabolismo bajo, tiene una esperanza media de vida de entre los 7 y los 10 años, aunque en algunos casos excepcionales han llegado a alcanzar los 13 años. En cuanto a la reproducción, el desove del pez piedra ocurre en la superficie, donde las hembras al llegar el amanecer desova más de 20.000 óvulos, los cuales son fecundados por el macho, quien esparce su semen en el lugar del desove. Después de esto, las corrientes marinas son las encargadas de llevar los huevos fecundados a mar abierto, donde después de unas 36 horas, comienzan a flotar las larvas arrastradas por las olas y corrientes de agua. Una vez que estas larvas tienen un tamaño de unos 12 centímetros, es cuando empiezan a descender a los arrecifes de coral y a las rocas. Lo curioso de este animal es que es el pez más venenoso de todas las especies de peces mortales que existen. De hecho, ninguna serpiente posee un veneno con tal nivel de letalidad. Eso sí, el pez piedra no es un pez agresivo, ya que el veneno lo utilizan únicamente para defenderse de los depredadores que le amenazan. Una de las partes de la estructura más peligrosa de este animal es su aleta dorsal, la cual está compuesta por 13 espinas, donde guarda parte de su veneno, el cual es su arma de poder. Al pinchar con su aleta dorsal, está introduciendo todo su veneno a través de ella, y lo hace de forma proporcional y rápidamente. Es un veneno potente, compuesto de neurotoxinas y citotoxinas. Esta picadura es una de las más dolorosas reconocidas entre las picaduras de peces. Prácticamente de inmediato, provoca una inflamación de gran magnitud, haciendo que el veneno se expanda por todos los tejidos, sobre todo en la parte muscular, la cual se va paralizando rápidamente, provocando un fuerte colapso que puede ocasionar la muerte en tan solo dos horas si no se toman las medidas adecuadas. Por lo menos, algo alentador de este animal es que no suele atacar a los seres humanos a no ser que se sientan molestados o atacados, de lo contrario permanecen tranquilos, así que la mayoría de los casos de picaduras inhumanos ha sido al pisar sobre él de manera accidental, ya que además, muchas veces se les encuentra no solo en el fondo marino, sino en las propias playas fuera del agua, por periodos que van de 24 a 48 horas, esperando que suba la marea y así poder volver al mar. Como curiosidad decir que en países como China o en Japón, el pez piedra se considera un delicioso manjar, y a pesar de su veneno, se sirve en restaurantes a un precio bastante caro. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.